Otra vez vuelve a grabar. Estuvo hasta alto asaltito. Esta es mi letra. La letra esta es mía, pero yo no recuerdo ya eso. ¿Cómo? ¿Cómo? El ejercicio de levantarme chocana me ha dejado hecho polvo. ¿Qué rollo nos dio para poner? Y yo le sigo la corriente. Esta frase quizás fuera de Manolo Velasco. No me acuerdo bien, pero lo que está fuera de Manolo Velasco. Yo diría que era el más bonito del mundo. O sea, que está solita. Esta frase de allí. ¿De qué? ¿De qué? Dice que pienso yo que era de Manolo Velasco. ¿Ah, sí? Está fuera de ella. No me acuerdo. La verdad es que ahora mezcla uno todo. Esta frase no es... Hay una frase... ¿Dónde está la del Cine Club? Ah, no. ¿La Semana de Cine? No, esa no es la del Cine. A ver. Sí, no. Esa frase sí es mía. Ah, eso. Yo es que ahora mismo estaba... Esta, esta, esta. Yo habíamos hablado... Esto me lo puso ahí un canalla traído, que quizás fuera el Manolo Gómez. Bueno, pero esto sería para ti, te lo pondría a ti, porque yo la tengo sin el nombre. Es que me contó la historia. Por eso era la misma que había mezclado con esta y esta, lo había mezclado. Sí, sí. Hola, mi pequeña y bella flor salvaje atrapada a la hora de enfrentar. Que lo maquinaste además, según dice él. Sí, sí. Fue la publicidad que hubo. La verdad es que era una época... Yo la recuerdo muy bonita. Yo recuerdo muchos detalles muy buenos. Hay muchas cosas que se olvidan, pero igual estas cosas... No, no, el hilo y cómo empezamos, por ejemplo, cómo empezamos, yo no lo recuerdo. Yo sé que hicimos varias reuniones de Antonio Rincón desde el principio, me acuerdo, José Migue también, desde el principio, José Migue que tenía su fuerza de la música, ¿no? Lo que le gustaba muchísimo en aquel entonces, ¿no? Él escuchaba, pero practicaba la música, estaba en algún grupo, no. Él lo que era, era un aficionado que cantaba la música, sobre todo la música más... Tenía un pedazo de colección y muchos amigos que todos estaban más en el rollo de la música. Y luego también entonces una cosa que recuerdo yo de haber debatido ahí al principio era la historia política, ¿no? Porque entonces ya mucha gente que se me había en la clandestinidad... En el sentido de que ya llevaban mucho tiempo la gente moviéndose en el tema de la política, ¿no? Entonces había como una especie de temor por parte de alguna gente de que... de no ser, yo qué sé, absorbido, ¿no? Por ese tema, ¿no? Por el tema político exclusivamente, ¿no? Y... Y vamos, y hubo momentos, sobre todo al final, que sí realmente fuimos absorbidos por el tema político completamente. Yo me acuerdo que... Muchas veces, eso es lo que ocurre en las asociaciones, a veces los partidos se meten y empiezan... Claro, más lo que pasó es que... Empiezas a acapar. Parte de la gente, de alguna manera, se concienció políticamente con aquellas movidas, ¿no? Con aquellas movidas. Y otros no, esto ya estaba, ya venía, ¿no? La peña contra el hombre era claramente una cosa de gente que se movida, que había con el presidente. Y... Pero lo que pasa es que luego también había gente que tenía sus inquietudes culturales, ¿no? Es que lo que pasa es que no había de nada, de nada, tío. Simplemente era una cosa tan aburrida... Una cosa que me contaron también, que vosotros, Oripos, os encargasteis de... de... de arreglar o de adecentar algo, la antigua biblioteca que había en el ayuntamiento al lado de la Policía Municipal. Sí, sí, eso fue una cosa que se nos ocurrió. Que había allí donde... Es que era... Yo recuerdo, es que tengo imagen, de haber pasado por allí algunas veces y ver gente dentro, eso. Pero no sabía ni quién había hicido. Que era donde estaba la Policía Municipal. Sí, mi padre era un estero municipal y entonces yo sabía que existía eso. Una de las habitaciones, pues, tenía unas estanterías muy bonitas, de esas antiguas. Y allí estaba lo que quedaba de la biblioteca y entonces nosotros nos ofrecimos insistentemente y al final nos dijeron que sí. Como grito, ¿no? Como grito. Sí, sí. Y para ir allí a simplemente hacer fichos. O sea, vamos, una cosa rudimentaria. Pero bueno, a ver la materia que había. Exactamente, y fichadlo, y empezamos y yo ya no me acuerdo hasta dónde llegamos. Eso te diga, aquello... Yo creo que aquello acabamos y no terminamos. Pero que tampoco allí en ningún momento llegó a nadie a pedir libros ni a consultar, porque yo era una habitación que estaba en su teléfono. No, no, no. Pero es lo que más o menos... No llegó a funcionar. ¿Sabes si esos libros pasan a la biblioteca? No tengo. No sabes. Es que no me acuerdo. ¿Y te llamaron la atención algún libro que hubiera allí? No. No puedo. No puedo en absoluto. Tengo un papel. Además, no lo tengo aquí. Aquí no lo tengo. Me he mirado y no lo tengo. Y yo no sé si estará en mi casa. Con otros papeles. Que de aquella época, que yo creo, es que, y lo tengo nebuloso, pero es como si fuera la copia. Una copia, tú sabes que hay. Entonces, a máquina de escribir se hacían copias con los papeles de cálculo. Entonces, debía ser una copia de algún papel que se hubiera escrito allí y que había quedado metido en un libro. Y era un papel curioso. Porque eran, no uno, eran dos o tres papeles que se referían a la sesión del ayuntamiento, al párroco de la iglesia de Santa María Magdalena, de unos terrenos como ayuda para arreglar lo que se había destruido el día de... Vamos, cuando quemaron la iglesia. Cuando quemaron la iglesia. Cuando quemaron la iglesia. Era referente a eso. No me acuerdo exactamente muy bien cómo era y tal. Y ese papel me apareció a mí en casa y yo ya, o sea, me apareció después, yo no me recuerdo. Y yo la única manera que entiendo que ese papel llegara a mis manos fuera eso, que eso estuviera metido en algún libro cuando estuvimos allí. Es que los libros tienen una cosa. Yo cuando alguna vez se me, por tema de espacio, me cuesta mucho trabajo deshacerme, pero bueno, como me des algo, hago un libro, pues lo que hago es revisarlo muy bien porque normalmente los libros... Sí, sí, no, porque tienen de todo muchas veces. Hubo en la biblioteca de Mantequinto, en la centro de Mantequinto, allí el bibliotecario, como se dían libros y eso, pues ellos encontraban muchísimo material y una vez pensaron la posibilidad de hacer una exposición con aquellas cosas que se habían quedado dentro de los libros. Y a mí aquella idea me gustó mucho, pero no sé si al final se hizo, yo por lo menos no la vi. Y era una idea bonita, una idea chula. Y eso a todo lo vistazo. Y esto se para cuando le da la gana. Ahí sí que digo. Antonio, no, yo lo que pensaba era que si tú quieres, por echarle un vistazo más despacito, yo te lo dejo para que tú lo mires o si quieres fotocopiar lo que quieras. Vamos, no creo que merezcan ver a fotocopiar muchas cosas, pero vamos, hay otras que a lo mejor sí. Por ejemplo, el acta este es curioso porque el acta es, ya te digo, el acta del primer concurso este que se hizo de poesía. Sin embargo, no conservo que eso es casi seguro que lo tiene Antonio. Antonio, seguro que tiene el poema ese, el que ganó, el primero. Curro se iba a encargar de hablar con él. Curro con él y con Macaco, tío. No sé que estaba fastidiado Antonio hace tiempo que no lo había. Bueno, él dijo que se iba a encargar, pero resulta que yo un día de las veces que iba paseando por la calle Real me lo encontré y entonces yo pues ya le solté un anticipo más o menos. ¿Hace mucho, Antonio? Hace poco, lo vi, él sabe mucho a andar y eso. Y entonces me lo encontré y se lo comenté y bueno, y ahí quedó y le dije, mira, Curro se va a poner, pero yo es que concurro en estas vacaciones, él ha dicho, tío, cuando pasas las vacaciones y entonces cuando llegue, bueno, ya, ya lo voy a llamar, ¿sabes? Y voy a ver si ha hablado con Macaco también y con Antonio, ¿sabes? Y una de las cosas que me dio, que Dios me da ahora mucho crack es, coño, porque yo no me acuerdo si hicimos seis o siete revistas de estas, ocho o nueve, yo no lo acuerdo, no hicimos más. Y no tener, no más que una, tío, me da coraje. Y seguro que Antonio tiene, tiene más, ¿no? Yo recuerdo las nuestras, las que hacíamos nosotros, Lienco, le poníamos calca, pero varios calcas, claro, las últimas, y las que hacíamos eran cuatro, porque eran pauso interno. Y esta, esta sí se repartía. Es que esto lo hicimos, lo hacíamos por eso, porque, gracias al trabajo de Antonio, Antonio Rincón, ¿no? Y como él tenía allí la de esto, pues de estrangi, pues nos hacía en las copias, ¿no? Nos hacía en las copias. Y aquí algunos dibujos, mira, este, este me acuerdo yo. Esto, era, esto, este dibujito está hecho por mí, pero de un dibujo, copiado de otro dibujo. Esto era, yo no sé si tú te acuerdas, uno de los raritos que había por allí, por Oripo, porque en Oripo teníamos muchos raritos, que aparecían por allí y iban de vez en cuando. Que, que era Inurria. Pepe Inurria, creo que se llamaba. Pero vamos, yo creo que era un malo, pero eso. Y, y entonces, cuando estábamos con la revista, este era de los que le parecían unas gilipolletas, estas cosas de la revista. Y es lo que quería ir allí a escuchar música, bailar, y, en fin, y reprimido sexualmente como estábamos todos en la revista. Y, y entonces, es medio que le quería poner este título. O sea, este título no, él firmaba como uno que se la quiere dar. Porque él decía que nosotros es que nos la queríamos dar. Como a hacernos los importantes. Y, y bueno, él escribe esto, y tú le haces... No, el dibujo él lo hizo, y yo se lo pasé a esto. Este es uno de los que se la quiere dar. El uno dándosela. Ah, bueno, él, ah, el autor, que tú le hiciste un contra, una respuesta en el mismo dibujo, en el artículo. No, no, eso lo hizo él. Ah, bueno, esto, esto sí fue una cosa que me acuerdo. Y esto no sé de quién lo hizo. O sea, esto era la enciclopedia, esto lo dibujo era de la enciclopedia Álvaro. Esto es, esto lo hizo el Velasco, José Antonio Velasco. Era una recopilación de cosas cachondas de estas de la enciclopedia Álvaro. Sí, me acuerdo de haber estudiado esto con esto, tío. Es que me da escuela. Y esto, esto sí lo hice yo. Esto fue una... Esto... ¿Primer centavo literal Fernán Caballero? No. ¿Primer centavo literal Fernán Caballero? Así se ya... Perdona. ¿Esto murió? ¿Se llamaba al principio Fernán Caballero? No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Nada. Esto es... En realidad lo que pone aquí no tiene nada que ver. O sea, es poner esta hoja en el suelo y mirarla a un metro de distancia. Entonces, si tú, si te levantas y la miras así, ya lo ves. Aparece.